Con 46, una desgracia se ha producido en San Juan de Miraflores. Las imágenes dan cuenta de un hombre que estaba con sus perritos, inclinando, parece que recogiendo seguramente las cosas que dejan los perritos. ¡Ay, Dios! Y esta camioneta le pasa por encima. Al parecer no se había dado cuenta. Es un vehículo alto y el señor estaba agachado. Nuestro compañero Fernando Marcelo se encuentra en el lugar para darnos más detalles, sobre todo de cuál es el estado de salud de este señor y si es que el conductor o conductora, no sabemos quién, de la camioneta se ha hecho responsable. Cuéntanos, Fernando. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenos días. Efectivamente, hemos llegado hasta la calle Gregorio Montes, en San Juan de Miraflores, lugar donde este señor, este hombre, identificado como Augusto Rubén Bereche Saavedra, fue atropellado por una camioneta 4x4 el día domingo, en pleno Día del Padre. Aún el día de hoy, como pueden ver en las imágenes, se observa la sangre que dejó en esta pista este accidente que ocurrió, reiteramos, el día domingo, cuando este hombre se encontraba en este punto justamente acariciándonos, dándole también comida, según nos comentan los vecinos, a estos perritos. La presencia de cachorros es muy significativa por esta zona de San Juan de Miraflores y justamente fue en este momento donde se produjo el accidente, que ha dejado al señor Bernetche en la unidad de cuidados intensivos del Hospital María Auxiliador, en una situación bastante delicada de salud. Nos comentaba más temprano a sus familiares que tiene dos clavículas rotas producto de este accidente. Pero para más detalles, vamos a conversar con una de las vecinas que justamente pudo presenciar este accidente que ocurrió el día domingo. Buenos días, bienvenida Panamericana. Coméntenos, por favor, qué fue lo que ocurrió el día domingo cuando se dio este atropello. Buenos días. Bueno, efectivamente, yo estaba en mi hora de trabajo y de un momento a otro escuchamos gritos contra veras que ha pasado, pudimos saber, era que lo habían atropellado. La camioneta se puso buen tiempo estacionada, de ahí se fue, duró como dos minutos estacionada sin razón y él estaba acariciado en sus perros y lo aplastó completamente. Las personas que están allá pueden ser testigos que se quería ir. Quería darse la fuga. Sí, él tuvo la intención de avanzar, pero uno de los que están ahí retuvo y ya no se pudo ir. O sea, las personas, digamos, que estaban por aquí por la zona tuvieron que retenerlo porque se quería escapar. Sí, sí los pusieron, se pusieron en medio de la camioneta. Uno en medio, uno acostó, en el video sale todo. ¿Sabe si esta persona estaba en estado de veridad, digamos, no lo vio, fue un descuido? Él normalmente es una persona que toma, pero tiene, acaba de llegar acá. A ver, él empieza a tomar a partir de la mañana. Una persona que tiene problemas de alcohol, sí, pero porque tenga problemas de alcohol no le va a quitar la vida a nadie. Porque si fuera sido, igual que no fuera sido él, fuera sido un niño, fuera sido otra persona, igual no merece quitar la vida a él ni a nadie. Ahora él se encuentra bastante grave de salud, según lo han podido conocer. Sí, dice que está muy mal. Su estado de salud es reservado prácticamente. Correcto. Bien, muchísimas gracias por esta información. Hemos podido, compañeras, identificar el nombre de la persona que atropelló justamente a Augusto Rubén Bereche, conocido en esta zona como El Churre. Así le decían los vecinos, ¿no? Sus familiares también. El nombre de la persona que lo atropelló es Eusebio Teodoro Galindo, de 58 años de edad, quien ese día se encontraba junto a su esposa en su camioneta y, por motivos que aún están en investigación, atropelló a esta persona, intentó darse a la fuga, tuvo que ser retenido por las personas, los vecinos que estaban aquí y, finalmente, según nos comentan sus familiares, se está siendo responsable del estado de salud de este hombre que ha sido atropellado en esta zona de San Juan de Miraflores. Y este elemento es el importante, ¿no? Porque tras lo que usted tiene en imágenes, es imposible que alguien pueda huir del lugar sabiendo que ya hirió a alguien, ¿no? Uno ve la curva, ¿no? Por lo menos. Bueno, si había una persona que estaba de copiloto, él tenía, entre comillas, alguien más que pueda alertarle que había un hombre ahí, ¿no? Esperemos que las autoridades determinen, finalmente, qué fue lo que pasó y vamos a estar muy atentos también al estado de salud de este hombre que resultó herido. Fernando, muchas gracias por la información. Gracias, Fernando. 7.51 de la mañana.